Hoy hablamos de un producto milenario que se mantiene vivo aquí, en la Sierra de Urbasa. Y gracias a ellas, que son las ovejas lachas autóctonas que llevan desde el Neolítico aquí en el País Vasco y Navarra. Y aguantan este aire, ¿eh? Este y mucho más. Un proceso artesanal en el que la experiencia, Ricardo, es un grado. Bueno, es un grado, pero con la experiencia siempre se aprende. Y tú, María, lo estás haciendo muy bien. Eso de redondear a mí como que no se me queda, ¿eh? Un producto que también se utiliza en la alta cocina, Javier. Hoy, María, tenemos arroz, hortalizas de Navarra y calamar. A ver, a ver. Muy bien. Hoy nos dejamos tentar por el queso y diazaga.